Más de una noche sin ti ¿Por qué te fuiste ahora? Si no hiciste tu perdón, mi pobre corazón de tristeza llora Si tú estuvieras aquí cerca de mí, yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí, yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora, podrías volver Para curar este dolor que está en mi pecho y que me hace sufrir Más de una noche sin ti, yo no consigo dormir Nuestra cama está vacía, lamentando noche y día la falta que me haces Yo no consigo entender ¿Por qué te fuiste ahora? Si no hiciste tu perdón, mi pobre corazón de tristeza llora Y si tú estuvieras aquí cerca de mí, yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí, yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora, podrías volver Para curar este dolor que está en mi pecho y que me hace sufrir Y si tú estuvieras aquí cerca de mí, yo sería feliz Pero como tú quedas tan distante de mí, yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras lo que yo siento ahora, podrías volver Para curar este dolor que está en mi pecho y que me hace sufrir Música 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 Gracias por ver el video.